Bienvenidos. Hoy vamos a aprender sobre los diferentes tipos de alimentos que se venden comúnmente en las tiendas. Empecemos con los productos frescos. En la sección de frutas encontramos manzanas, plátanos, naranjas, uvas y fresas. En la sección de verduras tenemos tomates, lechugas, zanahorias, papas y cebollas. En la sección de carnes y pescados encontramos pollo, carne de res, cerdo y cordero. También hay pescados y mariscos como salmón, atún, camarones y mejillones. En la sección de lácteos encontramos leche, yogur, queso, mantequilla y crema. Veamos cómo se organizan estos productos en una tienda típica. Los productos frescos generalmente se encuentran en los laterales, mientras que los productos lácteos suelen estar en la parte posterior de la tienda. Y así es como se organizan los alimentos más comunes en las tiendas. Gracias por su atención.